Vos y yo somos esa gente que otra gente quisiera ser muy bien. Gracias, Teddy. Libre, sí, dando siempre esa imagen que otros disfrutan de él. Sin miedo a lo que en el futuro pueda suceder, nunca nadie nos va a vencer. Voy para allá y va. Es verdad, siempre juntos estaremos. Así será un dúo y más sin todos los sillones. Vamos, Teddy, te toca a vos. Nos vamos juntos. Seguime, vamos. Voy. ¡Vamos, Teddy, te toca a vos. ¡Vamos, Teddy, te toca a vos. ¡Vamos! El agua es. Me tocca a vos. ¡Eso a vos! ¡Ojo! Hola. ¡Hola, la chica. ¡ sharp! ¡Hola, la chica! Uno, siete, siete. Yonge, el huevo, dos, tres, y uno... ¡Pero por favor! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Qué van a hacer? ¿Se van a quedar ahí paradas o vienen conmigo? ¡Richard, reservaste la mesa! ¡Sí, claro, es esta! ¡Por favor, por favor, silencio, espíritu! ¿Y a mí qué me importa? ¡David, quiero la mesa que reservé! ¡Ay, Richard, Richard! ¡Te dije que no teníamos que venir más a este lugar de maricas! ¡Con las maricas! ¡Con las maricas! ¡Es verdad! ¡Siempre juntos estaremos! ¡Así será! ¡Con tu oídas! ¡Si somos vos y yo! ¡Si somos vos y yo! ¡Si somos vos y yo! ¡Suscríbete al canal!